Una cuarenta minutos, ¿qué van a hacer este fin de semana? ¿Les apetece disfrutar de una prueba deportiva? Y además hacerlo en un entorno privilegiado. Bueno, con los detalles que les estoy dando, seguro que muchos ya estarán pensando en el lugar al que nos dirigimos para hablarles del décimo octavo cross al Yelmo de Manzanares el Real. Un cross del que vamos a charlar con uno de sus fundadores, que es José López. José López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de hablar acerca de este cross, que se hace mayor de edad esta edición. Sí, ya estamos ahí con 18 años, ya con una categoría y un saber estar en la competición, bueno. Bueno, esta competición, como no, lo lleva en su propio nombre, el Yelmo, Manzanares el Real, pues tiene como aliciente ese entorno en el que se desarrolla, ¿no? Sí, pues mira, contarte un poco que entra en el Parque Nacional de la Pedriza y, bueno, de Guadarrama, en la zona de la Pedriza, y recorre, pues, de la Pedriza anterior. Entra, pasa por el refugio que hay en la Pedriza y sube por la parte de atrás al Yelmo y luego baja por la Hacienda Maestro hasta la entrada otra vez al pueblo. Bueno, o sea que combina un poco. Parte de montaña, ¿no? Para los que ya estén pensando, a ver, a mí me gusta correr más rural, pero también parte urbana, ¿no? Une ambas disciplinas. Sí, son 16 kilómetros, de los cuales el 80% va por sendero y el 20% por un recorrido urbano. Tienen 700 metros de nivel positivo y los mismos negativos, claro, porque empieza y acaba en la plaza del pueblo de Manzanares el Real. Bueno, decirte que los locales están todos vendidos, que llevan una semana vendidos, entonces animamos a todos los aficionados que vayan a verla, pero participar en ella ya no van a poder participar hasta próximas ediciones. Bueno, y es que además, ahora hablaremos de todos los detalles que se han puesto en marcha con motivo de ese mismo entorno privilegiado que tiene una responsabilidad añadida, pero entre otras es limitar a 50 el número de participantes, ¿no? No puede haber más. No, perdona, perdona. La limitación es que nosotros la ponemos a 350 corredores. Me faltaba a mí un número, decía 50, esto me queda muy familiar. Sí, sí, sí. 350 corredores. Luego hacemos paralelamente una competición infantil, pues ir animando a los niños de entre 9 y 14 años. Eso sí que es la de 50. Esos son 50 y eso ya es un recorrido urbano, pero para que los niños se vayan animando a hacer deporte, pues entonces hacemos esa competición paralela y salen con los mayores, ellos se van a hacer el recorrido por la montaña y los chavales solo hacen un recorrido urbano. Eso es lo de 50, a ver, se había variado yo, ¿no? Este es para Yelmo Infantil, para ese cross, que para niños de entre qué edades se puede participar. Entre 9 y 14 años hacemos dos categorías, de 9 a 11 y de 11 a 14 años, dos categorías. Y nada, es un recorrido de 1,7 kilómetro para los más pequeños y del doble, dando vueltas al recorrido urbano, 3,400 para los más mayores. ¿Y en esta, José, sí que hay alguna plaza o tampoco? Pues no, este año ya ha habido también mucho éxito y se han cubierto las 50 plazas, también se han cubierto las 50 plazas ya. Entonces ya no hay opción a apuntarse, pero sí a ver la carrera en el circuito urbano o dar una vuelta por la montaña y verlo por allí. Bueno, volvemos a ese tema que hablábamos de ese entorno privilegiado y yo decía que tiene paralelamente unas obligaciones, ¿no? Porque lo que se quiere es no solamente hacer un reto deportivo, sino también que los participantes tengan en mente un reto medioambiental, ¿no? Que es mantener igual que cuando llegaron el lugar por el que van a estar discurriendo, ¿no? Eso es. Desde la primera edición nuestro mayor interés es el intentar compartir la sostenibilidad de la naturaleza con la actividad deportiva. Entonces lo que hacemos es concienciar desde el primer día a muchos de los corredores y ya a todos los visitantes al respeto a la naturaleza, a no salirse del camino, a no dejar nada de suciedad en el recorrido, todas estas cosas. Y para ello pues tenemos varios departamentos en la organización de la carrera, que ya hemos estado recogiendo basura durante estos días por el recorrido para que todos los corredores se encuentren el recorrido totalmente limpio, que no vean nada, que esté súper limpio. Y luego, justo detrás de la carrera, tenemos un equipo que lo llamamos ECUMA, que va haciendo todo el recorrido detrás de los corredores recogiendo cualquier cosita que se los haya caído, residuo que se los haya caído, que los corredores están muy concienciados y tienen muchísimo cuidado, pero bueno, ahí compitiendo pues a lo mejor a alguno se le puede caer algo y entonces hacemos eso. Recogemos para que quede totalmente todo recogido y también ayudar al Parque Nacional para que vean un poco lo que puede dar, los desperfectos que puede ocasionar una carrera de suciedad y tal, para que vean, para que tengan un análisis y puedan efectuar unas estadísticas de lo que generan las carreras, ¿no? Tampoco es tanto como hay gente que dice. Además, José, creo que para ayudar además a reducir esos residuos, no se van a utilizar vasos en los habituallamientos, sino que hay que llevar un recipiente, los corredores tienen que llevar un recipiente para poder beber, ¿no? Sí, esto ya llevamos varios años en los que todos los corredores tienen que llevar su recipiente, nosotros tenemos el agua repartido por la montaña en los controles con su habituallamiento y entonces tienen que llevar su vaso para generar el mínimo residuo posible. Y una cosa que a mí me ha gustado, José, te lo voy a decir, deportista no soy mucho, pero a mí luego si me diesen un masaje a lo mejor me lo planteaba, creo que va a haber servicios para los corredores como, por ejemplo, baños públicos, consignas, duchas en el campo municipal y un servicio de masaje para todos. Sí, claro, después de la carrera es bueno relajar la musculatura y un masaje le viene muy bien. Yo ahí me voy a poner el dorsal 351 y a ver si puedo. Y otra cosa que hemos conseguido este año importante, ¿no? Y que nos hace mucha ilusión a ver qué tal la festación tiene. Es que los trofeos nos los han hecho una colonia de Saharaui. Ah, no. Y la cerámica Saharaui hemos conseguido, que no ha sido un trabajo bastante aurdo, que nos hicieran los trofeos. Nos los han hecho las mujeres Saharaui que están allí en el desierto y nos los han mandado. Y entonces este año os invito a que veáis los trofeos tan bonitos que nos han preparado. Bueno, pues un aliciente más para este decimoctavo cross al Yelmo, organizado por el Club Pedriza. Tienen toda la información en www.clubpedriza.org con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares El Real. Pues José López, uno de los fundadores de esta prueba que cumple su mayoría de edad en esta edición. Muchísimas gracias por habernos contado los detalles. Si lo decimos, ya no se puede participar, pero sí, pues acudir a esta fiesta del deporte y además también con ese cuidado del medioambiente en la cabeza este fin de semana, este domingo en concreto, 23 de septiembre, en Manzanares El Real. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Esperamos a todos este domingo. Que salga todo muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Madrid Norte 100.1